Se fue a un barco en tormentas, se fue nunca y sabes que se van los vientos y los que más te ves la vida es así, yo no pude creer un golpe que me tiró de la zona y se fue no pude creer Se fue no más, para no volver jamás Se fue más, que ya no vendrás a un niño que el primer no se te ha de extrañar salió de su casa un día y se fue dejando penuras para cada suerte en la vida y tanto ante el corazón se fue nunca porque eso es su gracia por la cuba de luches salió y se fue y no vio nunca más salió y se fue y solo vengo salió y se fue y solo vengo salió y se fue y solo vengo salió y ceux ¡Gracias! ¡Gracias!